Con pocos años de edad Ya cambiaba mi mentalidad Las calles me enseñaron a ver la realidad Los problemas, la pobreza era real Salí de casa para progresar Hacer billetes y bocas callar En esta vida hay que chingarle nada de antes regalar Desde ahora en la ciudad No importa cual sea el hogar En puros carros deportivos Siempre me verán pasear A doscientos cincuenta kilómetros El humo del cigarro Me hace pisarle al carro Si me voy elevando Es porque ando atrizando Ya voy en el avión Y de la perla pa'l mundo viejo Y así suenan los pagos del acuario Ya andamos en el avión mi compa Caled Torres Su compa Marco Preciado Si les cuento la verdad Es para que se pongan a trabajar Los putazos de la vida te han de enseñar Que por riqueza y bienestar hay que luchar Mucha gente a mí me criticó Y es contada la que me apoyó No hace falta decir nombres Conmigo están al millón Desde ahora en la ciudad No importa cual sea el hogar En puros carros deportivos Siempre me verán pasear A doscientos cincuenta kilómetros El humo del cigarro Me hace pisarle al carro Si me voy elevando Es porque ando atrizando Ya voy en el avión Ya voy en el avión